El cóndor de los Andes es el ave nacional de nuestro país y simboliza la búsqueda de horizontes sin límites. Esta hermosa ave es considerado vulnerable de extinción en Bolivia. El pasado martes 24 de agosto, dos ejemplares fueron encontrados en las Pampas de Llamparaes, cerca de un atajo de agua, seguramente intentando hidratarse después de consumir carne de un perro que fue envenenado. Fueron los comunarios de Huasacancha quienes socorrieron a los animales y llamaron a las autoridades. Ellos han nacido en libertad, entonces una de ellas tenía o tiene alrededor de cuatro años de edad, la otra alrededor de diez años de edad, entonces son cóndores silvestres. Ambas fueron bautizadas como Maléfica y Cruella de Virus y fueron atendidos por profesionales y organizaciones que custodian la vida silvestre. Después de una semana de recuperación, llegó la hora de volver a casa. Ellos están perfectamente bien, ya están liberadas de alta, están con la energía suficiente para poder ser liberadas y se alimentan por sí solas, toman agua por sí solas, están en las perfectas condiciones para ser liberadas. El cóndor tiene mayor presencia en las regiones de Chuquisaca Centro, Los Sintis y El Chaco. En este caso, las autoridades buscan esclarecer este hecho que atentó con la vida de estas bellísimas aves. Continúa en investigación, ya se tienen, bueno, por parte de los policías encargados por jurisdicción del municipio de Amparais, a través del fiscal, también para que se pueda realizar y continuar con la investigación. Mientras tanto, Cruella de Virus y Maléfica, de más de un metro de altura, fueron liberadas con la esperanza de preservar esta especie que Bolivia la lleva con orgullo en su escudo nacional. Gracias. 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 Gracias.